Música Hace muchísimos años o probablemente nunca se había entregado tal cantidad de equipos, sobre todo nuevo, que representa 13 vehículos de volteo, 5 retroescobadoras, 5 planadoras, compresores y esto nos va a ayudar a dar un gran avance en bacheo en diferentes partes de la ciudad. Esto independientemente que con recursos federales, 20 millones de pesos, que estamos bacheando con contrato, 3 alegaciones en la zona 40 de la ciudad. Compañeros, gracias. Yo vivo también en esta zona, hay que cuidar, sobre todo las realidades de acceso a esa zona que no se esté llenando de desarrollos muy grandes que habrá cuidado de gestionar. Finalmente, eso lo hemos dicho de vecinos, de Chapatepec, de Coro, de Romas de Agua Caliente, que va a ser lo que la mayoría quiere, si la mayoría quiere que solamente sea un cierto tipo de vivienda. ¿Pero ya hay un programa ahí o no? Hay un programa que presentó, se presentó a Cabildo, pero finalmente estamos escuchando las peticiones de todos los vecinos. ¿Pero se aprobó o no se aprobó? Se aprobó por parte de Cabildo, sin embargo hay que reconocer que hay una moratoria, una moratoria que está vigente todavía y puede ser posible que se presente una nueva moratoria o que se aumente de tiempo en la casa. ¿Eso no implica que se construyan multifamiliares? No, no, eso se va a considerar dentro del estudio. Compañeros. En primer lugar, les informarles que mañana en una conferencia de prensa estará presente el director del impacto, el secretario final del gobierno y se va a informar a ustedes, a primera mano de los medios, el resultado de estos foros y de este encuesto. También el día de mañana se presenta a la Comisión de Transporte del Cabildo los resultados de la oficina. Y con respecto a la segunda pregunta, yo simplemente de acuerdo, de acuerdo a la tecnología y no solamente de UCR, sino de cualquier otra compañía un organismo que ofrezca diversidad o funcionalidad, que sea atractivo para los ciudadanos tijuanesos. ¿Usted tiene los resultados? No los he visto yo, yo no los he visto, mañana se entregan oficialmente. Pero aquí lo más importante es que los tijuanesos tengan los jones, que el beneficiado sea tijuanesos. ¿Parte de la reforma que tan importante es obligar a los taxímetros? ¿No? Porque veo que no están utilizándose. Y a final de cuentas todas las aplicaciones están manejando un taxímetro digital, ¿no? A final de cuentas es lo que es Uber. Pues parte del transporte, lo hemos dicho es eso, no solamente vehículos nuevos, sino una nueva actitud y un nuevo servicio, que incluye también una medición exacta, que no sea el criterio del chofer de un vehículo. Y finalmente el ciudadano va a optar quién es el que hará el mejor servicio al menor costo. ¿Al 100 metros? ¿Perdón? ¿Al 100 metros?